Hola gente que tal, bienvenidos a un nuevo video de Brawlhalla El día de hoy pues estamos en la segunda parte de Carreando un Oro Estoy nuevamente acá con Guerrero89 Que ya saben que su canal de Youtube se los voy a dejar siempre en la descripción Pues nada amigo, que tal como estas? Cuanto tiempo? No pues muy bien eh bro La verdad nos fue bastante bien en la primera parte A ver como nos va en esta segunda parte Y pues nada, a chale todo eh Por todo, por ese diamante todo jugoso Platino, Platino, tampoco te das tantas ilusiones Chales Por eso decía que Platino no, claro claro Pero igual el video llegó a 500 visitas Así que vamos a ver si a este le echamos unas 500 por ahí Manteniéndole esto o 600 a ver si se logra Así que nada, vamos por eso y comencemos ¿no? Va va, comencemos Dale No, mira que este nombre, que Tú lo ves igual que yo, el Mordex, el nombre P P, no pues es que yo lo veo con cursivas bien raras No, pues la tuya compa, por si acaso Solamente se lo veo como pena No, yo lo veo con muchos cursivos Debe ser por lo de tu consola, supongo que tendrá más cosas Bueno, no es porque, no es de Xbox, pero tipo Capaz si lo vea más No, es que tipo, creo que las computadoras no pueden leer ese tipo de cosas Como cursores, emojis y esas cosas Uh Creí que no le iba a caer No, 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 creí que era tu ultima vida No, 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 estaba bien rojo ya No sé ni cómo no me morí del distante, la verdad No, no, creí que era tu ultima vida No, 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 tengo otra Hay dos Mordex Diosito, te acompaña Uh, me llevé a ti Eh, mira bro, no sé qué acaba de pasar Pero, no, no Supongamos, supongamos que no vimos nada Hola, ahí está GG bro Nah, tremendo, eh Ninguna, creo que ninguna derrota hasta ahorita, eh Que dijeron, no, pues ahora, según estaba más lenta, ¿no? Algo así Sí, sí, o sea, está un poco peor, pero tampoco es la peor arma que hay Eso sí Yo dije, ah, pues capaz la podamos ver menos No, 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 al contrario Hay mucha, mucho martillo, mira, un core Alante Y volví a cuatro barras, ya tengo el poder otra vez Ojo, ya está, ya está, ya la juntamos Ya ganamos, GG Ponle GG, ya La única desventaja es que posee otro escudo, nada más Es ganable, eh Creo que la... Esta Queen no se ve tan habilidosa que digamos Perdón, perdón Wacha esto, combos de diamante Wacha, wacha Verga, espérate Espérate, espérate, espérate Que me está mirando Déjame Puta Queen ni mierda, loco, cuando hacen eso De hecho, ambos tienen mucho escudo Y nosotros somos como que tenemos poquito Pero Eh, ya se murió la Queen, eh No sé de qué le sirve tanto escudo No, no, no No, no, no No te pillé No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Porque si la había matado Ya, ya, ya Y ahora sí Ahora sí No, la Queen te la limpiás bien facilito, eh Es muy predecible, pues Creo que el único que le veo que le sabe es el core Más o menos, tampoco le sabe tanto No, es que como no lo he visto jugar, pues no sé Y se movió raro ahí Y dije, ah, pues diamante, no Tipo, si lo hubieras... Ah, mierda Sí, o sea, si le daba ya lo mataba Sí, sí, sí Ven, core Ah, no Debe ser Oh, pa, ya, se murió Quiero intentar algo, pero creo que no Es que se murió creo que prácticamente dos vidas así de la nada Sí, sí, sí Ah, la, pero ten cuidado porque hace rato estaba un mapa chiquito Y ahorita, digo, un mapa grande y ahora este es muy Muy estrecho Ajá, entonces la Queen 9 va a estar jodiendo cada rato, bro Grav, ya ves, ya empezó Teniendo en cuenta que me puedes permear, sí ¿Cómo que me quedé sin saltos? ¿Pero por qué? ¿Y el recovery para cuándo? Ok Vamos a subsanar a esta vaina con blast Uy, qué bueno Oh, qué bueno No No, uy También tenía miedo Uh, pues Oh Están pasando cosas Ah Están pasando cosas raras Qué verga El coro, qué está haciendo Le está pegando a mi papá ¿Qué onda? Eh, menos de fusil, compa Bien Bien Vale, tenés que hacer cobre ¿Qué no? Uy, te culé Adiós Fuck Oh, la verga Es que la Queen 9 Por Dios Deja de hacer eso, Queen 9 Ah, qué hijo de puta El coro Vale No hay que caer tanto en sus trampas, eh Vale Justo lo digo y me caigo todo, ¿no? Ahí, mi loco Mantendo un poco más en el aire No No, no manches Oh Qué buena, loco No mames, loco No mames, we Esto Te la estás rifando bien cabrón, eh, bro Te la estás rifando machín, eh Sigue así Hala, tú El problema es que estoy Como a un golpe y algo más Ya sé Ya sé, we Oh Bien 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 Oh Qué épico Qué épico Con la ciencia o no subes nunca Ah, con razón nunca llegué más allá de oro Ah, ya entiende Vale, vale Vale, y este mapa lo odio Sol Ya, bro Es que oro está feo, bro Sabes Es el amigo de los oros Así yo le digo Empiezan a Tipo Ponen aquí, we Y aquí están Nada más Y no se mueven de ahí Ay, que era muy Era, era, era Era muy predecible WTF No, hombre Si lo hubiera agarrado, we Ya, se morde Ya sé Nope Ah, WTF Oye, en serio A veces no estoy entendiendo Mucho rojo a la vez Hoy en día Oh, que yo Puta madre Me la hizo Dame, bro Yo le tuve que pagar Como diez mil golpes Que la vas de un bajón Y ya Nada, entendible Yo estaba creo que en rojo Bueno, bueno, bueno Yo me escapó de aquí No creo ser Como de Mordex Si, si, si No, mames Nunca más me interrumpo Toma Pa' terminar, ¿no? Terro soy Terro soy Ah, que no, Mordex Ah, que, que, que no Que no voy Ah, que ahora sí voy No llega, sí Ah, no, sí llega Qué pedo con el Mordex Buena ¿Por acá? No, mierda Uy, no, no Si me doy cuenta, tranquilo Uy, que no Uy, que no, we No mames, Mordex Si te pasaste de verga Ah, que No, hombre El Mordex es Dios, wey Es que iba como Dios Mira, mira, guacho Bueno, no la idea Mordex Mordex Ya estás muerto, bro Ahí estás Muy buena, eh Y Oh, pues mira Eh, ya llegamos a oro Vale, madre No, man Son tryhers, man Tienen skins chidas Y color negro Como yo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que esto te defina? No, está bien, eh Pero claro, como bro Ojalá eso lo puedes conseguir Pasa el tiempo Pues sí Como los signos del zodiacus Ándale Hay mucha gente que viene así Ya ves Creo que un tiempo se puso de moda eso de Ah, eres Géminis No te voy a hablar Algo así Ya ves Oye, pues Se me hacen más fácil estos tipos No sé No sé Es porque estoy usando Raimon o algo así Pero Estos tipos me están dificultando Mucho menos con los anteriores, wey ¿Qué pedo? Es la presión de que estoy utilizando Teros Claro, claro Te ponen nerviosos ¿Viene por mí? ¡A la madre! Se me fue volando No, yo te voy volando Cagaste Cagaste Uy Con permiso Cagaste, Hattori No, yo cagué Hattori Hattori Tanto para volarte yo No, bueno Tanto que sobreviví, bro Miu Uy, lo matamos ¿Abueo? Sí Sí, sí, sí A ver Ah, no, ya vi No, no, no Vamos a putear nosotros El pedo ¿Cuál es su caso? Es que ellos tienen Toma Ojo 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 Vámonos Ya está, GG Los reventamos Con dos vidas No, sí, sí Me mancha Si van a querer revancha Bro Si quieren Si, 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 si Los veo con cara Si quieren revancha Después de la putiza No, bueno Pero va, va, va También, también, también Es como yo siempre digo, bro Deja los que suban, wey Haz cuenta Ok, a nosotros nos ganan, wey Pero sabemos que si ellos suben, wey Les va a tocar mucha gente Mucha mejor Obviamente, va Entonces, deja que los bajen Feamente Capaz Se los Se los follen peor Cuando suban Que diga, uff Creo que ¿Eso es en serio? Dios No mames, te voy a matar un Triple gran pan Épico Oh, que pendejo Hay manera de bajarme de la Hattori, eh ¿Cómo? 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 Gracias Te salvaste No, no me salvó Lo quita tanto como Voy a pasar Ok No Ok, subo Aprendí Aprendí la lección Gracias Bueno, el problema es que Mi primera vida No dura absolutamente nada Está bien Ya se murió el otro Ok Era buena Esa Dale, dale Juega ahí, juega ahí F*** Va a venir por mí Vale, se confía Claro Era mi parte del plan Ok, la caga Está nervioso La metamos todo La metamos en mi casa Le informo a vid Se murió Paga plan Te mato Y ya está Dame tremendo Ya por acá dejamos el video del día de hoy De hecho, este video es una hora y 40 minutos Ya vemos como lo corto Para que dure, obviamente Al menos Pero estuvo interesante Fueron buenas partidas Y bueno, ya estamos Oro 2 Cerca, oro 3 Ya más o menos Creo que oro 3 es 1510 Algo por ahí Y bueno Próxima a la meta de Platino Así que, nada Como siempre Un placer Tenerte acá, Guerrero Ya sabes que tu canal Va abajo en la descripción Como siempre Para que la gente se suscriba Y no sé Gracias, gracias Pues nada, bro Pues muchas gracias, eh Otra vez por invitarme Por estar aquí Orgulloso de estar en este canal hermoso Y pues nada, gente Los invito a que se suscriban Ah, no sé hablar Que se suscriban Al canal de Shaymais Que es buen contenido Y pues nada, bro Muchas gracias, eh Ojalá llegara al Platino, eh Ojalá que llegara El siguiente capítulo Platino ya Firmado Yo creo que dos más todavía Pero, bueno No, no Interesante como siempre Ya sabes que Sí, sí Bueno, en estos días Voy a coordinar contigo A ver si podemos Obviamente grabar la siguiente parte Para que no se demore tanto Porque me parece que la primera La grabamos hace como dos semanas Pero por falta de internet También es un problema Así coordinar Bien, sí Chao Adiós 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 Gracias por ver el video.